Tráfico más fluido y menos tiempo de espera podrían ser las potenciales beneficios de una nueva regulación nacional en el peaje de autopistas y carreteras de China. Según el Ministerio de Transporte del país, con dicha regulación se cancelarán las actuales estaciones de peaje que existen en la demarcación fronteriza entre provincias. La supresión de los peajes interprovinciales es tan solo un cambio técnico para que los vehículos no tengan que detenerse a realizar el pago. Es un cambio en la forma de cobro del peaje, pero no una reducción del peaje de autopistas. Por tanto, los vehículos que viajen entre las distintas provincias deberán seguir abonando los mismos peajes que recoge la regulación vigente. Previamente la gestión de las autopistas chinas era de competencia provincial, pero actualmente se gestiona a través de un sistema de operaciones y de peaje centralizado e informatizado. En este sentido, el Ministerio de Transporte ha anunciado que se incrementará sustancialmente la carga de trabajo de las plataformas centrales tras la supresión de las estaciones de peaje interprovinciales. El Gobierno central, por su parte, se ha comprometido a que dicha transición sea tranquila. CGTN en español.